If you wanna go and take a ride with me and the tree With him in the boat with the go-tie Cali que bien suave, mi nombre es J. C. C. Mata P. TAMO ATIVA, COÑO Uff, estamos llegando al final del álbum ya que hasta la 19 Ya, bueno, nos quedan como tres canciones nosotras Ok, ok, vamos a montar esta bien de inmediato Entonces, no te preocupes mucho, creguen el Instagram, creguen el Threads Ah, mentira, lo único que lo voy a decir es Para la gente que le están viendo estas reacciones Las primeras como casi 7, 8 reacciones que nosotros hicimos del álbum No se mandó la notificación por una mierda que yo hice Así que sepan que Todas las canciones Que vienen antes de esta En el álbum Ya que la hice en orden, están todas en el canal O sea, del 1 al 18 están todas en el canal Tienen que entrar a manual a buscarla Ahora me da esta vaina que ya le da demasiado Yo no sabía Pero ahora donde dialotan esta gente Esto definitivamente no se parece en Nueva York Where the fuck are these people I mean Bueno, que es Nueva York Esto definitivamente no se parece en Estados Unidos Puede serlo Pero tendría que ser like Like La parte del oeste así You know what I'm saying También aparece like Porque está feira en la canción Yo voy a decir que es Colombia Like no tengo fucking idea Pero hace mucho R.D. también R.D. es muy lindo así Pero ok, vamos a escuchar otra vaina Ay coño, ¿cómo era? Ay Ay Me contaron muchas cosas de ti Ay Pero eres más hijo de puta que yo Oh oh El diablo El diablo Oh yeah, esto Dios, ahora parece R.D. Ahora parece un barrio en R.D. ¿Dónde diablo es esto? Ay diablo, ok Pero me imagino yo que hay varios países de Latinoamérica Que están todos así también Y uno van a decir Ok, 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 vamos a hacer esta vaina Ey, 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 ey El diablo 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 Oh, oh, ey, ey Oh, 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 oh Ok Suerte como el primer reggaetón Así, like Like el primer reggaetón tradicional Que tenemos en el álbum, ¿verdad? Creo que sí La demora y Bad Bunny fue reggaetón Y sí lo fue No creo que fue como tan tradicional como este Este es el primer reggaetón tradicional del álbum That's crazy Ok A mí no Listen Es lo que yo me esperaba Cuando yo vi que Fade iba a estar en esta canción Las reacciones que nosotros hemos hecho de él Suelen ser más como con ese tipo de elementos Vamos a escuchar más Ey, uno ha prendido y el otro está en colab Ey, ok Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Ok Ey, ey, ey Vi que te dejaste a tu novio En mí me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Ay, coño Ustedes se alegran en eso, ¿verdad? Ustedes se alegran cuando Cuando se dejan de novio y tal ¿Sabes lo que me está jodiendo? La gente que son de RD Es que yo fui a un Yo fui a un Esto no parece humor Esto parece un edificio Pero hay humor En RD No me recuerdo cuál es No creo que No, no No era Acropolis No me recuerdo cuál es Que yo fui varias veces en el 2016 Y en ese mall había un restaurante Y nosotros ¿Tú ves dónde está el mouse? La que el restaurante estaba arriba Y salíamos Y podíamos comer ahí, loco Y teníamos una vista muy parecida a esta mierda, loco Tío, si Colombia es así, loco Entonces, loco Si Tenemos un país similar Pero el tigre dijo Yo no sabía que tú eras así Yo pensé que él iba a decirle Yo no sabía que tú eras así, loco Tú eres una desgracia Like, quédate la mierda Pero él dice Ahora me caes mejor ¿Cómo hace que te caes mejor? ¿Sabes que ella es más hijueputa que tú te caes mejor? Jesús Santísimo Dijo esta gracia I mean shit Pero cuando él dice Es de hacer, no es de hablar I mean shit ¿Tú me entiendes? Ok Y Bad Bunny, ya tú sabes Siempre hay Atenta a la mujer ajena ¿Sabes? Sí, queremos darle Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' ir frío Le loquita es un lío Chile pone el reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque tú tienes cara que tienes la pussy linda Tú tienes cara de que tienes Tú me entiendes Tú me entiendes Tú sabes El totón que uno maja Está lindo De que por la carita tuya Tú sabes Señores, no caigan en ese gancho Bueno, mira Primero yo voy a decir algo ¿Está ando bonito o no? ¿Se va a sentir bien? Y uno cocinar y comer el totón y toda la vagina Tú sabes Pero yo voy a decir que en mi experiencia Han habido chicas que tienen la cara bonita Tú sabes Tú sabes la vaina que se le sale a la gallina O no, al gallo arriba La vaina esa que está como en la cabeza Tú me entiendes Así parecía Pero te voy a decir algo Como quiera Como quiera Como quiera Como quiera Se sintió De cierta forma Espectacular ¿Me entiendes? Ahora, tampoco es tan exagerado En esta persona en particular De la cual yo me estoy recordando Tampoco era así Porque al final del día Esa tipa, loco Ahí es donde yo me siento como fade Me cayó mejor Porque esa tipa Esa tipa Está una Hay gente que lo tiene que poner En una lista aparte Like ¿Dónde la digo? Son la cabra de esa vaina You know what I'm saying Así es como dijo Bad Bunny Sacarte de mi mente Y quiero ponerte en otro lugar En ese otro lugar Son la cabra ahí, loco Esas mujeres Vamos a entrar a esta vaina Family friends Que uno no puede hablar, loco De verdad, de verdad Me están Mira Me están poniendo los videos De que Apto para Apto para mayores De 21 años Me están demonios Yo no puedo decir nada Yo tengo que Like, what the fuck Bad Bunny está aquí Que está usando Ata Helgas De Colombia Ok El colombiano El tigre Ahora Ey 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 No, 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 no Para mí sí me importa Esa mierda loca A mí me importa ¿Cuál es el signo de ustedes? Déjame saber los signos de ustedes Ahí, coño Mira, yo les voy a decir algo Ustedes Si ustedes son Hay ciertos signos Que me caen bien como gente No estoy hablando como relaciones Ni nada Pero, like Los Leo son buenos Los Taurus Los Virgos Ah Los escorpiones son el diablo Las escorpiones son el diablo Pero si tú eres escorpiona Tú eres un diablo Tú eres el diablo Tú eres una diablo Tú me entiendes Pero me caen bien Me caen bien los escorpiones Son una diabla Son el diablo Así literal Pero me caen bien You know Pisces me caen bien también Cáncer me caen bien Son toda gente con mucha emoción Que cuando uno no tiene tanta emoción Juntándose con gente Que tiene mucha emoción Me caen bien Ok Si ustedes son uno de esos signos Tal vez les dé corazón Ustedes caen bien Baby Perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Ey 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 Todas las canciones que yo escucharía de nuevo Ese reggaetón así Si me lo das mucho Me jarto Pero cuando viene De a vez en cuando Así como lo hizo en este álbum Like Me gusta Suerte que yo la pondría en la canción Como tal vez junta con el top 6 Pero no está en el top 6 Tal vez sería You know Como después del top 6 Ey Ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tienes que postear No andas solita Andas con un par Una paisita She looks so fine Una paisita High cut High cut High cut High cut Mira yo no me voy a decir algo Like Ustedes saben que yo he cambiado mucho en este canal Con todo lo de monetización Con todo lo de uno no puede ser vulgar Y ya coño Porque ay mi madre La gente que son OG en este canal Saben que la paisa y yo Eso era un amor inseparable ¿Tú me entiendes? Para toda mi gente que son paisa Coño You know what I'm saying Toda mi gente de Medellín Toda la gente de Antioquia You know what I'm saying Ustedes Son de los míos Que yo lo menciono a ustedes en los videos No coño No estás rapaz Esa coño ¿Tú entiendes? Ese acento Dios mío Jesús Santísimo No me hablen a mí con esa genca Coño Por eso que yo paré de darle mi número a esas mujeres Pero cuando esas mujeres mandan una nota de audio Ay mi madre Jesús Santísima Mija Esta gracia Coño Yo me como la bandeja entera Yo no dejo nada La bandeja entera Me la como yo completa Coño No dejo nada No te da vaina Coño Antes de que se acabe la canción Nace Colombia Ahí lo tiene el señor Perro negro Bad Bunny Fade Que piensen ustedes la canción Que piensen ustedes del videíto Déjame esto en los comentarios De este video Dele like Subtítalo en las redes Yo estoy rápido Porque yo quiero terminar este álbum Y a tu sámite Nos vemos en el próximo Vivo Au